La hora de platicar sobre los retoños de los famosos está aquí y para muestra de ello está el caso de la hermosa hija de la actriz Mayrin Villanueva, quien demostró que repuntará muy alto en Instagram. La inocencia y la sensualidad parecen compaginarse gracias a los pequeños que seguirán posiblemente con los caminos de sus padres, quienes se asombran con el crecimiento y talento que desbordan en las redes sociales. La hija de Mayrin Villanueva dejó sin palabras a los internautas cuando apareció en una publicación en Instagram gozando del mar y resaltando su esbelta silueta en un bonito bikini a dos piezas. Debido a la pequeña prenda fue posible apreciar que aparte de la belleza de la hija de Mayrin Villanueva, la pequeña también cuenta con excelentes atributos que seguramente la harán llegar lejos. Los comentarios se presentaron como una explosión de sabor y los cibernautas felicitaron a la hija de la actriz Mayrin Villanueva por su inigualable belleza y buen gusto a la hora de seleccionar sus bikinis. Otros usuarios dieron paso a una fantasía estudiantil en la que se asombraron con el increíble parecido con Mayrin Villanueva, de la que aseguraron heredó todos los encantos. La publicación de la hija de Mayrin Villanueva en bikini recolectó más de 10.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 14 horas. Romina, hija de Mayrin Villanueva y Jorge Poza, roba suspiros de los fans en las redes sociales por su gran belleza y parecido con sus famosos padres, ya que heredó los ojos y la mirada de su padre y las facciones de su madre. Fotografía, Instagram, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram, Anímate a comentario, 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 Anímate a coment